Nos envían esta laptop Dell desde Ciudad Obregón, Sonora, desde muy lejos hasta Veracruz y nuestro cliente nos comenta que vio un video en particular el cual hacíamos una computadora mucho más rápida entonces su computadora inicia a 3 minutos con 50 segundos, él quiere que la volvamos mucho más rápida entonces vamos a darle, la abrimos y por ahí aprovechamos para retirar todos los componentes y una vez que retiramos todos los componentes le vamos a hacer su limpieza, mantenimiento y también le vamos a cambiar lo que son sus pastas térmicas con unas nuevas para hacerla más rápida vamos a instalarle este SSD M.2 de 512 GB y aquí le vamos a instalar lo que es el sistema operativo y lo que es su disco duro vamos a dejarlo solamente para almacenamiento como fotos y videos aquí podemos ver la gran diferencia que ya inicia hasta solo 16 segundos nuestro cliente también nos comenta que quiere que le dejemos la computadora totalmente limpia así que vamos a extraerle lo que son sus documentos viejos a un disco duro externo una vez hecho todo esto podemos dar por concluida esta optimización así que vamos a mandarle su computadora de vuelta ya sabes que si tienes un problema similar no dudes en contactarnos reparamos celulares, tabletas y laptops iFixer para mi móvil